hola chicos como están yo soy master gamer y estamos aquí con un nuevo video para el canal y somos aquí un nuevo juego random porque no tengo mucho tiempo que los juegos random y chicos estamos aquí con este juego llamado en español porque no se lo dice en inglés porque no me sale como decírselo se dice como infiltrados en el avión yo creo que es infiltrados en el avión y chicos comencemos con este vídeo rando que es rarito pero vamos a ver cómo nos va y vamos a comenzar con este ya vídeo porque vamos a comenzar vamos a ver cómo es porque ni le explique bien como es pero no sé no sé de verdad no sé cómo es el juego vamos a verlo ahora este es chico somos nosotros ah y chicos esa es la historia nosotros seguro tenemos que robar algo de ese avión porque como visto gameplays este chico roba cosas entonces seguro tenemos que robar algo del avión y chicos si no vieron los dos especiales de mister goma 90 90 y el de golden game vayan a verlo porque están súper épicos a crédito le dejo a la descripción sus canales para que se suscriban le dé like a sus vídeos y que vean el súper especial que hizo los dos mister goma hizo y son músicas bacanas que yo la descargue ahora mismo las tengo y seguro la tengo ahora mismo de fondo para que la oigan está épica y golden game hizo una especial agradeciéndoles también y también y son músicas pero como yo yo no quise hacer música tampoco para que yo no sé para que yo no pienso que le estoy copiando y ser la de vegeta 777 es largo ese nombre pero vamos a ver seguro que seguro quizás en el 50 de productos digo 50 gamers cuando cumplamos los 50 gamer voy a hacer un gameplay con ellos dos quizás no estoy seguro de los comentarios para ver si quieren que yo juegue con ellos o dele like vamos a comenzar con rap como vamos a asumir nos con esta cosa vamos para el reloj sí porque hay que esperar un poquito y también chicos vayan vayan a ver vayan a ver el vídeo de gold es games de stilin de daimon que es robando delta el diamante que está épico también me gustó un poquito vayan a ver lo que está épico tan de oro digo a ruiz me confundo en todo ahora cómo vamos a saltar es tris con eso con esto con estas papitas qué con un macho mágico con un lápiz mágico o le di las pelotas vamos a ver a volar vamos a subir un poquito el volumen para que oigan lo que hablan vamos a hacer un ok power cloud más mágico no porque no no hacen nada lógico un jaque sí porque un jaque el resultado si él es bueno hackeando cosas no o sea la mano poderosa una mano rara y vamos a ver a la rompemos seguro qué diablos pasó hoy yo parece yo parezco un idiota si vamos a ver un pop y por eso qué diablos es eso oh dios que es raro si me imaginaba tenemos que robar un maldito rubí por qué este chico roba cosas es un ladrón y bueno con esto me lo imaginaba que tenemos que coger un rubí porque este chico roba cosas es un ladrón el único que queda es eso vamos a cogerlo aunque no sé qué resultado va a esa porquería o nos ponemos un maldito rubí lo ponen chiquito uuuh ellos son como mis como se llama esto mis que me ayudan son como mis a dios me olvido no sé ellos me ayudan porque son mis ay dios mi ayudantes o son mis cómplices que no sabía vamos a poner a coger una una un shell de mario vamos a ver qué pasa con esto uuuh la sombrilla o el paraguas como le quieran decir dios el poder el poder de la alma una cosa rara a ver si tiene poder uno se rompe somos unos poderosos como los jefes somos los jefes o no o no vamos a coger este el poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!